...algunas situaciones de la vida real en que tenemos la oportunidad de ser valientes, o no, o no. Aquí tenemos para decir si sí o si no. A ver, a ver, venga. Enamorarse es de valientes que... Sí. Y más en estos tiempos. ¿Si es de valiente? ¿Por qué es que no? Ah, por bruto. Una cosa es valiente, yo ser tonta. Yo, las dos. No, sí me aviento, pero pues sí, mira. Claro, este que sigue, por ejemplo, no tiene nada que ver con la valentía. Es con la estupidez. Sí, salir a la calle con cubrebocas no es de valientes. Es de estúpido sin usarlo. Entonces seguimos. Todo mal. Todo mal, ¿verdad? Sí te vi. O sea, hay que salir con cubrebocas. Sentí tu ojo juzgador. Ok, llorar por amor. Eso no es de... ¿Eso es de valientes? Sí. Claro que no. ¿Sabes qué? Me da mucho ardor cuando me enojo mucho y estoy tan enojada que lloro. Eso sí arde horrible. Eso arde horrible, pero eso no es de valientes. No es de valientes, es de idiota también. Sí, perdóname, pero sí. Melodramáticos. No, es que no lo puedes evitar. A mí me pasa eso, que es horrible porque no estás triste, estás enojada. Por eso valores, no llorar por amor. Exacto. Eso sí. O aventarte el pleito y no llorar. No, no, pero si es de valientes, George, o sea, porque estás demostrando que la emoción te está sobrepasando y demostrarte vulnerable si es de valientes. Pero con un novio, con una amiga, con tu jefe del trabajo, ¿no? No, con tu jefe del trabajo. No, qué oso. Pero bueno, entonces diría yo, mostrarse vulnerables es de valientes. Sí, dependiendo con quién. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, hablarle a tu crush en la madrugada en estado de inconvenientes de idiotas. Eso es de borracho. Eso a mí no me pasa de todas maneras. No, yo sí, pero no hablo. Por caliente. Tampoco. Tampoco. Tampoco háganme eso. A ver, defender tu punto de vista, pues sí. Es de valientes, clara. Eso sí. ¿Por qué me hacen cosas que no sé qué hacer? Pero desarrollen, o sea, qué punto de vista, o sea, no sé, qué, 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 qué. Aunque todo el mundo esté a lo mejor en desacuerdo y tú digas, no, yo lo entiendo por esto. Yo te voy a decir, a mí me costaba mucho, mucho trabajo reconocer cuando la cajeteaba hace muchos años. Y era como de... Perdóname. Y la verdad es que empezar a dar el paso, a aflojar el músculo y decir, perdón, yo la regué, sí creo que se requiere valentía. Mucho. Pero ya después es delicioso decir, sí la regué, la verdad. Sí, pero por ejemplo, en cuestiones de defender un punto de vista, no tanto de pedir disculpas o aceptar que la regasen, pero de un punto de vista donde sabes que la mayoría de ese círculo en el que estás no está de acuerdo. Híjole, y yo siempre lo he aventado y no me importa y no sé qué, y te quieren aparte convencer y tú, es que mi punto de vista es este y lo voy a defender porque creo fervientemente en él. Tienes razón, por ejemplo, si estás rodeada de hombres que se echan un comentario misógino en ese momento, es decir, oiga, no, tú siendo la única mujer, ah, joder, se requieren. No, y en temas de política eso es difícil. Pero ya no sé si es valentía o es estupidez porque esos son temas que no debes de discutir con todo mundo. No. De que cambien su punto de vista. No, pero muchas veces de que respeten el tuyo. Exacto, eso sí, eso sí, tienes que respetar. A ver, comprar la misma talla de pantalón después de Guadalupe Reyes. Eso es de gordos, no tiene que ver con la valentía. Sí, 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 pero igual, miren, yo sí estoy abogando, digo, abogando, perdón, para que me manden una rosca de Reyes, pero nada más que tenga azúcar. Quítenle ya la fruta, la piñata, la verdad es que no le voy a entrar. No hay unas rellenas. Que no estén rellenas, que no tengan acitrón, que sea nada más la azuquita. Ah, yo quiero con todo. Bueno, eso es lo que yo quiero, insecto. La que tiene como ate y tiene como higo, me encanta, ya sé, yo amo todas estas cosas que ustedes no les gustan. A nadie le gusta la fruta de la rosca. A mí sí, a mí sí me gusta, la que es como ate, no la que sabe higo. ¡Guácala! Como ate y higo. Y por mí, de una vez, quítenle el muñequito. No, a mí se me da emoción. Ya ven, cada quien, cada quien está defendiendo su punto. Sí, porque además dicen que va a haber roscas con Baby Yoda, yo quiero una de esas. Ah, con Baby Yoda, sí. Ah, con Baby Yoda, sí.